El mapa de poda del próximo ciclo. Gracias Antonio de Martínez que nos manda un beso enorme, otro va volando para allá. Y Dora también de Martínez que quiere participar por los sorteos, ya lo estás haciendo, van todos ellos a la urna. Te había adelantado que teníamos una visita muy especial, pero mejor vamos a ver este videíto y ya hablamos directamente con él. Play. Play. Tras meses sin estar en funcionamiento, este sábado reabre sus puertas a puro repique y ritmo. Es que el Centro Cultural de Munro tendrá su reapertura este fin de semana a puro arte. Pero la frutilla del postre será con la música en vivo de La Grande, la banda que dirige y fundó Santiago Vázquez, quien hoy nos visita para adelantarnos. Todo sobre este esperado show. Buenas noches y bienvenidos Santiago, un placer tenerte. Igualmente, un placer estar acá. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás viendo el programa? ¿Te sentís cómodo? Bien, veo las pantallitas ahí, ahora no, ahora vamos a... Directo. Bien, estuvimos viendo en esta presentación que vas a estar en lo que es el Centro Cultural que va a reabrir sus puertas y la gente la verdad que te espera muy ansiosa en esta presentación del taller, principalmente por el furor que viene siendo ya la bomba del tiempo hace unos años. Sí, yo también espero el momento porque es en principio una reinauguración de un teatro, eso siempre es una felicidad participar de esas cosas. Y lo que vamos a hacer ahí en realidad tiene una relación, si se quiere, con la bomba de tiempo, por los que me conocen, la bomba ya vino varias veces, aunque yo ya no estoy hace... ¿Hace cuánto que no estás? Y hace más de tres años que ya yo no formo parte del grupo, pero el grupo sigue ahí los lunes en Conex. Pero tienen la relación de lo que voy a hacer ahora con La Grande, que es un grupo también dirigido mediante este lenguaje de señas para conducir improvisación, improvisación rítmica sobre todo, pero La Grande tiene de diferencia que es un grupo en donde hay instrumentos melódicos, hay trombón, saxo, guitarra eléctrica, dos baterías, bajo, teclados... ¿Cuántos son en escena? Sí, somos ocho, ocho es la grande, pero aparte, para esta ocasión en especial, lo que estamos haciendo es lanzar los talleres que vamos a inaugurar en el Centro Cultural de Villa de Lina y en el Centro Cultural de Munro, en el que se reinaugura. Entonces, esos talleres van a ser de percusión con señas, entonces lo que vamos a hacer es sumarle a La Grande un grupo de percusión con señas, que en este caso yo le llamo el GPS, Grupo de Percusión con Señas, que es un grupo formado por exalumnos, profesores de mi escuela, el SERPS, en donde enseño también todo este lenguaje, y lo que queremos es mostrarle a la gente que venga al teatro, bueno, lo que ellos mismos van a poder hacer cuando se escriban, los que quieran, acá los estoy invitando, a los talleres de percusión con señas. Santiago, el lenguaje este de percusión con señas es algo que investigaste por tu cuenta, de dónde conociste, dónde vino la inspiración, ¿cómo es? En principio existían, y yo ya, mi detonante, mi disparador, fue ver a un músico que improvisaba y que dirigía improvisadores mediante señas, pero no de ritmo, no de percusión, sino más bien de free jazz, de música muy avant-garde, sin ritmo realmente, que era Batch Morris, este hombre muchos años dirigió grupos así, de free jazz. Yo vi un ensayo de él en Buenos Aires hace mucho, y me pareció que esto de las señas, esto de tener un lenguaje codificado de señas para decirle a los músicos lo que uno espera de ellos como director, pero que ellos improvisen dentro de esas consignas, era una idea fabulosa. A los meses se armó un primer grupo de improvisación dirigida con señas, pero también de free jazz, avant-garde, que se llamó el colectivo heterofónico. Con ese grupo tocamos tres años, hicimos varias cosas divertidas, hicimos una canción de diez horas de duración, por ejemplo. Teníamos turnos para ir al baño y esas cosas, pero la gente, bueno, nada, era una experiencia, ¿no? Y cosas así divertidas que se pueden hacer por estar justamente aprovechando con la improvisación lo que está pasando en el momento, en vez de tener un guión nota por nota. Pero después de unos años del colectivo heterofónico, necesité como percusionista que soy desde chico, la cosa rítmica, algo que se pueda tocar y percibir desde el cuerpo, desde el baile, y ahí empecé a investigar la forma de trabajar. Trabajar con ritmo con estas cosas. Y bueno, al cabo de un tiempo llegué a una síntesis que se tradujo en unas señas nuevas que armé para dirigir grupos de percusión. Y después armé la bomba de tiempo, que ya ahora es conocida. Qué furor, ¿no? Sí, fantástico. O sea, te subiste a la ola y no vas a bajar, no vas a barrenar, ¿eh? Definitivamente... Yo me bajé ya, pero... Fuera de esa ola voy a lo que todo conlleva. O sea, una cosa fue de la mano a la otra, ahora de repente también estás con un taller de improvisación en donde vos sos el director, haces el tema del lenguaje de señas, tenés unos remixes de base, sos percusionista de, ¿cuándo? ¿De los cuatro años con una olla de tu mamá? Sí, más o menos, más o menos como los niños, ¿no? Juegan, pero creo que mi inicio reconocido por mí es ese, es escuchar mucha música en casa y tocar todos los cacharros que había a mi disposición y creer que eso era una batería. Después empecé como baterista, fui baterista muchos años pensando que eso era mi camino, hasta que en algún momento empecé a sentir una inquietud que me llevaba un poco por fuera del estudio de ese instrumento y la seguí, esa inquietud, esa intuición fue investigar el berimbado, la calimba, ritmos de otros lugares, en los viajes aprender en Brasil, en Marruecos, en India, en diferentes lugares a los que pude ir. Meterte, adentrarte en la cultura. Sí, y bueno, de todo eso creo que surgió una visión que por ahí no es la de un percusionista típico de lo que era esa época la percusión, ¿no? Que era o tocabas congas o tocabas música brasilera. Y bueno, fue una visión un poco distinta que me llevó a este otro camino que en mi caso se materializó en generar un sistema de señas que sirve para que el ritmo sea no la tradición que uno aprende, que me parece por supuesto valiosísima como percusionista y como músico, sino más bien un espacio, la improvisación como un espacio en donde se cocina con todas las influencias que uno ya haya recibido de diferentes estilos, etcétera. Y donde eso le da a la música su originalidad y su genuinidad, ¿no? Uno es esa mezcla de todas esas influencias. Fuera de esa mezcla también creo que al tener siempre esta improvisación todos los shows son únicos. Exacto, claro, claro. Se puede decir que depende para el lado que va tirando o cómo se sienten en ese momento tus músicos más la percusión que se le termina sumando y las señas que le vas haciendo puede ir a ver la misma persona cuántas veces a la grande. Todas las que quiera, siempre va a ser distinto. De hecho estamos tocando, por ejemplo, la grande en Capital en Santos 4040, Santos Dumont 4040, que es Santos Dumont y Corrientes. ¿Es chiquito el espacio, puede ser? No es tan chico, es un lindo lugar nuevo. Muy lindo, muy lindo lugar recomendado, no solamente porque estamos con la grande, hay ricos tragos, tenemos ping pong, hay gente que viene a pintar en vivo. Ah, bueno, bueno, ya me estás tentando. Es un lugar lindo. Chicos, algún martes les falto, eh, aviso. Les aviso con tiempo que gozamos con la camarita, eh. Los invito a todos, ¿no? También acá del equipo. Claro que sí. Y bueno, lo que decía, hay gente que viene todos los martes porque saben que va a cambiar cada vez. Incluso en el caso de la grande, que es, como decía, un grupo con instrumentos, donde hay melodías, hay temas también, hay composición. Pero esa forma en la que las composiciones se empiezan a mezclar mediante las señas es como parecida a los remixes que hacen los DJs, solo que cada día es un remix distinto. Definitivamente. ¿Cuántos proyectos más tenés? De hacer música, de estar sobre el escenario, está la grande en este momento. Y después yo hice un disco de canciones que tiene mi nombre. Si bien es mi cuarto disco solista, es el primero que se llama Santiago Vázquez y que me presenta como compositor de canciones. ¿Lo usás también en la grande, verdad? Uso algunas de esas músicas. No las disparo con un sampler, sino que los músicos tocan fragmentos de esas músicas y yo los voy dirigiendo para que se mezclen unas con otras de formas siempre nuevas. Y aparte de eso, bueno, toco como Santiago Vázquez a veces solo, a veces en dúo, a veces con una banda, con quinteto de cuerdas. Así que tengo Santiago Vázquez por un lado como camino de canciones y de música instrumental y la grande que es este proyecto mucho más dedicado al groove, a lo que es bailable y a la improvisación. ¿Cuánto tiempo dormís con todo lo que me estás contando? Menos del que debería, seguramente. Tengo aparte otras cosas, aparte de la familia y la vida que alimenta todo eso. ¿La familia siempre te acompañó? Sí, por suerte, sí. Bueno, es cierto que cuando uno está en muchos más proyectos de los que sería sanamente recomendable, la familia también a veces tiene que, bueno, hay tensiones, ¿no? Es una parte que a la gente que está en muchas cosas le suele pasar, pero no, la verdad que sí me acompañan muchísimo y son el sostén también como para poder animarse, para aventurarse a ciertos lugares de riesgo. O sea, aparte sos una persona que tenés muchas inquietudes por lo que estás contando, entonces si no tenés el apoyo bien de la familia y también de los éxitos que venís haciendo. A ver, Santiago... Y los fracasos que nadie conoce, pero que son fundamentales para... Sí, sí, seguramente, ¿no? No, es que son parte, son parte, digo, también como... ¿Querés contarme alguno? ¿Chiquitito? No, no, pero sí contarle al que quiera escuchar que sí, que atrás de cada éxito suele haber por lo menos ocho o nueve fracasos y que esa es la forma, ¿no? También porque a veces uno, más ahora en época de redes sociales y qué sé yo, donde todo lo que se cuenta son los éxitos, ¿no? Sí, tal cual. Y finalmente uno termina deprimido frente a la pantalla porque decís, ay, yo con todo lo que estoy fracasando y mirá, todo el mundo le va bárbaro. No, atrás de cualquier cosa hay errores, muchos más que aciertos y me parece importante como decirlo siempre que sea posible. Me encanta. Que hay que meterle para adelante así. ¿Cómo va a pensar que va a ser el recibimiento este sábado por parte de los vecinos? ¿Hay mucha expectativa? Hay expectativa, este... Me da la sensación de que el barrio es un barrio como abierto a estas cosas, así que espero que, bueno, nos podamos encontrar ahí con todos los vecinos que puedan percibir esto que se les va a estar ofreciendo en los talleres de percusión con señas. Como decía, uno es el del Centro Cultural Munro que va a ser los sábados a las 11. La inscripción es ahí en el mismo Centro Cultural. Muy bien. Y también el otro es los jueves a las 18 horas en el Centro Cultural de Villa Adelina. Así que ahí van a poder ver algo que en principio, bueno, es algo festivo, alegre, que nos permite estar juntos, bailar el que quiera bailar o simplemente estar ahí juntos. Disfrutarlo, sentir la vibra. Pero también eso, una muestra de lo que pueden hacer, especialmente pensado para jóvenes, pero en realidad puede participar cualquiera y hacerlo ellos mismos después. Bueno, felicitaciones por todo, por los fracasitos y los éxitos también y por haber venido a visitarnos. Bueno, placer, gracias. Quedan todos invitados entonces este sábado 25 a partir de las 19 horas que va a ser la apertura del Centro Cultural Munro. Diríjanse allí, que la grande los espera, pero con un espectáculo de lo grande.